En los casi cuatro años que pasaron desde que Lima fue escogida como sede de los Juegos Panamericanos 2019, la lentitud en los preparativos suscitó la preocupación de la Organización Deportiva Panamericana, Odepa, y el nuevo presidente, el chileno Neven Illich, visitó hasta en dos ocasiones a las autoridades peruanas tras asumir su cargo hace dos semanas. Hoy el presidente del Comité Organizador de los Juegos, Carlos Neaus, ratificó su confianza en tener listas a tiempo las sedes y que ninguna de ellas se convierta en el futuro en un elefante blanco. Estamos a tiempo, el tiempo ya nos sobra como antes sobraba, creo que, bueno, yo hablo de octubre para adelante, que es lo que me toca y todas las cosas que nos hemos proyectado hacer, lo estamos cumpliendo. El máximo responsable del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Copal, reconoció que la vía panamericana es lo que más preocupa a Odepa. Hubieron reuniones de trabajo bastante intensas, bastante detalladas, donde se les explicó exactamente todo lo que teníamos, los avances, dónde habían algunos problemas, en fin, qué estábamos haciendo para resolverlos. Fundamentalmente les preocupaba la vía panamericana, ya la vía la tenemos bastante clara, ya para pronto ya sacar los términos de referencia y hacer las licitaciones. El exorfista aseguró que la licitación para la villa comenzará en junio y el primer ladrillo se pondría en septiembre, posiblemente en coincidencia con la sesión 130 del Comité Olímpico Internacional, que se celebrará en Lima del 13 al 17 de septiembre, y donde se elegirá la sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Hay preocupación, ahora, el 60, 75% de las locaciones donde vamos a hacer los deportes ya existen. O sea, hay que hacer dos coliseos de 4.500 personas, cambiar la pista de atletismo, hacer el centro acuático y la vía panamericana, que son los temas claves. Cuestionado sobre si en algún momento peligró Lima como sede de los panamericanos, el presidente del COPAL recordó que recientemente firmó un convenio con el gobierno del Reino Unido para que ayuden a organizar el acontecimiento con la experiencia de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Neaus también señaló que durante su gestión detectaron potenciales riesgos de corrupción dentro del COPAL y los eliminaron.